La película Marcelino Pan y Vino data del año 1954. Cuenta la historia de Marcelino, un niño abandonado en las puertas de un convento que termina siendo educado por una docena de frailes en sus correrías infantiles. El largometraje no solamente triunfó en las carteleras españolas, sino que consiguió un importante reconocimiento en diferentes y variados países, desde Italia hasta Japón. Se convirtió en una de las películas más esperadas y comentadas por los televidentes del Canal 13. Marcelino Pan y Vino fue grabada en 1954 y su historia aún hoy es transmitida en blanco y negro. Genera múltiples emociones e incluso lágrimas entre quienes la disfrutan. Ladislao Badja, productor y guionista de la película, y Pablito Calvo, acompañados por uno de los frailes de este título, Antonio Vico, volverían a coincidir en la película mi tío Jacinto. Un dato curioso es que el Cristo de la película, la imagen de Jesús clavado en la cruz, a quien Marcelino daba de comer todos los días escondidas de los frailes del convento, se encuentra en la actualidad en la capilla del convento de las Carmelitas Descalzas de Don Benito en Gareña, España. Los exteriores de la pequeña iglesia que sale en la película se rodaron en el Cristo del Caloco en San Rafael, en plena sierra de Guadarrama. Quienes se acerquen a ver el convento de Don Benito comprobarán el gran parecido entre las fachadas de ambos templos. El cuento Marcelino Pan y Vino está inspirada en el cuento de José María Sánchez Silva, se ha traducido a 26 idiomas. El personaje interpretado por Pablito Calvo se inventa a un compañero imaginario, Manuel, y llega a entablar una amistosa relación con el mismísimo Jesucristo. La película generó un merchandising que seguramente resultó muy novedoso para la época, al menos en el cine español, sobre todo gracias a dos álbumes de Cromos, por el número de ejemplares que se venden, seguramente uno de los más vendidos de la época. Pablito Calvo falleció repentinamente el martes 1 de febrero del año 2000, víctima de un derrame cerebral cuando tenía 50 años. Sus restos fueron incinerados en Alicante, España, donde vivía. Y bueno, ¿qué te pareció el video? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal si te gustó el video. Por hoy es todo, sean felices y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.